Hola amistades, ¿cómo están? Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar de los Grammys. Yo hice mis predicciones a los ganadores hace como dos, tres meses cuando recién salieron los nominados y pues ya fueron los Grammys y estoy muy emocionada por conocer a los ganadores y pues vamos a ver y reaccionar a los ganadores y también, muy importante, veremos cuántas le atinamos porque recuerden que hicimos nuestras predicciones y pues veamos a cuáles fallamos, a cuáles le atinamos. Muy bien, en la descripción de mi video yo puse mis predicciones escritas porque dije, cuando salgan los ganadores pues voy a entrar a mi video y voy a ver ahí como, pues comparar lo que estuve bien, lo que estuve mal y pues veamos qué tal. Empecemos con la categoría Best Music Video. Mi predicción fue que iba a ganar Brown Skin Girl de Beyoncé, pero que me gustaría que ganara Adore You de Harry Styles, ¿de acuerdo? Así que vamos a buscar Best Music Video en el sitio web de los Grammys, ¿ok? Best Music Video. Brown Skin Girl de Beyoncé, Blue Ivy y WizKid. Pues sí, predicción cumplida. Estoy muy feliz de que haya ganado porque la verdad es un video musical que representa increíble como el mensaje que quiere dar. Considero totalmente que se lo merecía. Ahora sí que ganara esta o ganara Harry Styles yo estaría muy feliz. Yo como soy fan de la música de Harry y quería que ganara su primer Grammy, pues quería que él ganara, pero felicidades por Beyoncé y bueno, ahora vamos con la categoría Best Rock Performance. Mi predicción es que iba a ganar The Steps de Haim o Shemeika de Fallon Apple. Y pues yo en lo personal quería que ganara Shemeika de Fallon Apple. Y pues vamos a buscarlo en la página de los Grammys. Rock. ¡Ganó Shemeika de Fallon Apple! Oh my god, yo tenía un buen que no ganaba Shemeika de Fallon Apple un Grammy. Eso me pone muy, muy contenta. Ay, pero también me encanta la canción de Haim. De hecho, últimamente he estado muy, muy con Haim como... Every time I think that I will take you in the steps. También me gusta mucho Daylight de Grace Potter, pero me encanta que haya ganado Fallon Apple. Y bueno, ahora en la categoría Best Rock Song, mi predicción es que iba a ganar Shemeika de Fallon Apple. También, ojalá y también se lo haya llevado ella. Y no, el ganador fue Stay High. ¡Wow! Bueno, está bien. En la categoría Best Alternative Music Film, mi predicción fue que iba a ganar The Slow Rush de Tam Impala o Vegetable Cutters de Fallon Apple. En lo personal, me gustaría que ganara Vegetable Cutters de Fallon Apple. Y... Sí, ganó Vegetable Cutters de Fallon Apple. La verdad, súper, súper merecido. A mí me encanta este álbum y estoy muy contenta de que haya ganado Fallon Apple. Pues sí, se fue muy grammeada. Dos Grammys sí se llevó. Y en la categoría Best Dance Recording, mi predicción es que iba a ganar All My Mind de Diplo y Side Piece o 10% de Crainara y Kaliuchis. En lo personal, me gustaría que ganara Crain... Crainara y Kaliuchis. Pero pues, vamos a ver. Dance. Best Dance Recording. Crainara featuring Kaliuchis. Estoy más contenta por Kaliuchis porque este es su primer Grammy. Estoy muy, muy feliz por Kaliuchis. En serio, este es su primer Grammy. Y me encanta esa canción. O sea, escúchenla, amigos. Les va a gustar. O sea, muy, muy merecido. Ojalá que Sin Miedo del Amor y Otros Demonios esté nominado a los Latin Grammys el próximo año. Pero esperemos. Vemos. En la categoría Best Dance Electronic Album, mis predicciones fueron que iba a ganar Energy de Disclosure o Bubba de Kei Chonara. Pero en lo personal, me gustaría que ganara Kikai. Más bien, Kikwan de Arca. Y pues, vamos a ver quién ganó. Best Dance Electronic Album. Bubba de Kei Chonara. Pues, predicción cumplida. Aunque sí, yo no sé, tenía la esperanza de que hubiera ganado Arca, pero pues, está bien. Y bueno, ya entramos a las categorías que todos nos gustan. Y la siguiente es Best Pop Solo Performance. Mi predicción fue que iba a ganar Don't Start Now de Dua Lipa. O Everything I Wanted de Billie Eilish. Pero en lo personal, me gustaría que ganara Don't Start Now de Dua Lipa. Sin duda, esta canción merece ganar en esta categoría. Pop. Performance. Watermelon Sugar de Harry Styles. Bueno. Estoy feliz por Harry Styles porque este es su primer Grammy. Y lo merece mucho. Pero en serio, juraba que se lo iba a llevar. Es que, a ver. Hay algo que no entiendo. Literalmente, cuatro canciones de las que están aquí nominadas. Están en las categorías principales de Song of the Year y Record of the Year. Las únicas canciones que no estaban en ninguna de las categorías principales nominadas. Era Jummy y Watermelon Sugar. Por lo tanto, eran las menos probables en ganar el Grammy. Y ganó Watermelon Sugar. Wow. Estos Grammys se basaron en algo diferente para escoger a sus ganadores a los años anteriores. Eso me gusta porque hace que los premios sean menos predecibles. Y que premien como en verdad es. Y no solo se dejen guiar por las nominaciones que hacen. Y que premien por realmente quién merece eso. Que en lo personal, yo sí se lo hubiera dado a Don't Start Now de Dua Lipa. Pero aún así, felicidades a Harry Styles por llevarse su primer Grammy con Watermelon Sugar. Y bueno, ahora vamos a la siguiente categoría. Que es a Best Pop Duo or Group Performance. Y bueno, mi predicción es que iba a ganar Intentions de Justin Bieber y Quavo. O Dynamite de BTS. Sin embargo, no son estas las que a mí me gustaría que ganara. Las que yo predije por cómo son los Grammys. Pero en lo personal, me gustaría que ganara Exil de Taylor Swift y Bon Ivor. O Rain On Me de Lady Gaga con Ariana Grande. Y pues veamos quién ganó. Oh, me voy a estar nerviosa. Y el Grammy goes to... Rain On Me, Lady Gaga con Ariana Grande. ¡Tómenla! ¡Wow! Definitivamente estos Grammys fueron totalmente impredecibles a los de los años anteriores. ¡Wow! ¡Qué increíble! Que ganó Rain On Me. La verdad sí se lo merece. Es que o sea, la potencia vocal de Lady Gaga y Ariana Grande en una misma canción. Obviamente tenía que llevarse un Grammy. ¡Oh my God! Estoy feliz. Y bueno, ahora vamos a la siguiente categoría. Que es a Best Pop Vocal Album. Mi predicción es que iba a ganar Folklore de Taylor Swift. O Future Nostalgia de Dua Lipa. Eso sí, definitivamente tienen que ser una de ellas dos. Sería muy injusto si se lo dan a otro. Que la verdad ya no recuerdo quiénes eran nominados. Y el Grammy goes to... Future Nostalgia by Dua Lipa. Future Nostalgia by Dua Lipa. Estoy muy contenta. Muy, muy merecido. Dua Lipa ha sabido mantener la era de su álbum a lo largo de todo el 2020. Y todavía 2021 porque acaba de sacar We're Good y la versión Moonlight. Entonces, la verdad, este álbum definitivamente merecía llevarse un Grammy a casa. Y espero que este sea uno de muchos. Predicción cumplida. Y ahora vamos en la categoría A Best Song, Reading for Visual Media. Mi predicción es que va a ganar No Time to Die de Billie Eilish. O Into the Uno de Indina Menzel y Aurora. Pero a mí me gustaría que ganara No Time to Die de Billie Eilish. O Beautiful Ghost de Taylor Swift para la película de Cats. Pero en lo personal siento que va a ganar Billie Eilish o Into the Uno. Una de esas dos. And the Grammy goes to... No Time to Die de Billie Eilish para No Time to Die. La verdad sí, es súper obvio que iba a ganar porque... No porque sea Billie Eilish, sino porque en verdad merecía el Grammy. La verdad me encanta a mí muchísimo esta canción. Billie Eilish se alució bastante en su interpretación. Y la producción, la verdad, también está súper bien. O sea, la verdad para mí sí merecía ese Grammy. Billie Eilish. Muchas felicidades, Billie. Un nuevo Grammy a tu casa. Predicción cumplida. Y ahora vamos en la categoría A Productor del Año. Mi predicción es que va a ganar Jack Antonoff por producir Folklore de Taylor Swift. O Andrew Watt por producir Midnight Sky de Malisairus. Y Break My Heart de Tualipa. And the Grammy goes to... Andrew Watt. La verdad, siento que esto se lo merecía Jack Antonoff si hubiera ganado él. Pero la verdad es que Andrew Watt también se alució bastante. O sea, las canciones que... Las pocas... Las canciones que él produjo a lo largo de este año, la verdad, estuvieron increíbles. Entonces, estoy muy contenta porque gana uno de los dos productores que quería que ganara. Entonces, eso me pone muy feliz. Y pues, obviamente, predicción cumplida. Wow, estoy feliz porque no me fue tan mal en las predicciones, amigos. Y ahora sí, ya empezamos con las categorías generales. Las más importantes, las más deseadas para ganar. Y empezamos con Song of the Year. Mi predicción es que iba a ganar Black Parade de Beyoncé. O Don't Start Now de Dua Lipa. Pero a mí me gustaría que ganara Don't Start Now de Dua Lipa. Pero, bueno, estas son mis predicciones. And the Grammy goes to... I can't breathe... I can't breathe the hair. Wow. No lo veía venir porque... Creo que es la única nominación de hair en las categorías generales. Y la ganó. Wow, muchas felicidades, hair. La verdad, sí se lo merece porque la canción habla sobre el Black Lives Matter y todo lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, claro que se lo merece. Sin embargo, yo pensé que no iba a ganar porque no estaba tan nominada. Y yo dije, a lo mejor los Grammys van a irse como por lo que más nominaron. Y pues, lo más probable para mí eran Don't Start Now o Black Parade de Beyoncé. Pero, pues, muchas felicidades a hair por ganar a canción del año con I Can't Breathe. Y ahora vamos con... Album of the Year. Mis predicciones es que Album of the Year se lo iba a llevar Folklore de Taylor Swift o Hollywood's Bleeding de Post Malone. Espero equivocarme con Post Malone, obviamente. Me encantaría que ganara Taylor o Dua Lipa. Pero siento que... En serio, ese Grammy se lo tiene que llevar Taylor. O sea, Taylor nos dio el álbum del año. O sea... O bueno, la verdad, mi álbum del año es Aguayama de Reina Aguayama. Pero de los que estuvieron nominados en los Grammys, Folklore fue el mejor. And the Grammy goes to... Album of the Year, Folklore by Taylor Swift. Totalmente, amigos. Súper merecido. Ese álbum es una joya de pies a cabeza. Desde The One hasta The Lakes, el bonus track. El mejor álbum del mundo. Y... ¿Creen que se lleve su cuarto Grammy a Álbum of the Year en el 2022 con Evermore? Oh my God. Eso estaría increíble. Wow. Wow. Muchas felicidades, Taylor. Esta es la primera... La primera en la que gana... La primera categoría en la que gana. Y creo que fue la única. Pero aún así, el hecho de que se haya ido con un Grammy y con el más importante de todos, que es Álbum of the Year, eso me pone muy, muy feliz por ella. Muy, muy merecido, definitivamente. Álbum of the Year, amigos. ¿Qué otra prueba quieren de que es de los mejores álbumes del 2020? Lo es, amigos. Oh my God. Estoy tan contenta por Taylor. Predicción cumplida. Y estoy muy contenta de decir eso con Taylor. Y bueno, ahora vamos con Record of the Year. Mi predicción es que este Grammy se lo iba a llevar, se lo iba a llevar Everything I Wanted de Billie Eilish o Black Parade de B.Jones. Aunque en lo personal me gustaría que ganara Don't Start Now de Dua Lipa, porque no han premiado Don't Start Now, solamente su álbum. Y quiero que Dua Lipa se lleve un Grammy por su increíble canción Don't Start Now. Pero, and the Grammy goes to... Everything I Wanted de Billie Eilish. Predicción cumplida. La verdad es que sí era un poco obvio que se le iba a llevar, porque esta canción estuvo nominada en todo. Entonces, era obvio que no se iba a ir sin un Grammy con esa canción. O sea, estuvo nominada Best Pop Solo Performance, Record of the Year, Song of the Year. O sea, en todo metieron esta canción nominada. Entonces, era un poco obvio que le iban a dar uno, para que no se fuera como con las manos vacías con esa canción. Y, pues sí, la verdad, yo siento que ese Grammy se lo tuvo que haber llevado a Don't Start Now o Black Parade de B.Jones. Pero bueno, felicidades. Billie Eilish se fue con dos Grammys a casa por No Time To Die y por Everything I Wanted. Muchas felicidades, Diosita. Porque me encanta Billie Eilish, no crean que no me guste. Y, por último, la última categoría es Best New Artist, Mejor Nuevo Artista. Mis predicciones fueron que se lo va a llevar Doja Cat o Megan Tistelian. Aunque la persona me gustaría que ganara Noah Cyrus, ya que me encantó su EP que sacó el año anterior, The End of Everything. Que por este EP es que la nominaron a Mejor Nuevo Artista. Pero, vamos por la lógica, se lo van a dar a Doja Cat o a Megan Tistelian. Siento que es más probable que se lo den... La verdad está muy parejo quien se lo pueda llevar porque Doja Cat se llevó el Mejor Nuevo Artista de los MTV, de todos los premios. Se lo llevó Doja Cat. Sin embargo, Megan Tistelian está más nominada en los Grammys que Doja Cat. O sea, Megan Tistelian tiene muchas nominaciones y Doja Cat solamente tiene como dos. Entonces, está como muy complicado saber quién se lo podría llevar. Y el Grammy va a... Megan Tistelian. ¡Guau! ¡Predicción cumplida! Aunque, guau, me sorprendí bastante. Pensé, juraba que se le iba a nadar a Doja Cat. Pero, aún así, increíble. Megan Tistelian, la primer rapera en mucho tiempo en ganar el Grammy a Mejor Nuevo Artista. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué icónico! Y, pues, bueno, estos fueron los ganadores a los Grammys. La verdad es que la mayoría latinamos, o bueno, latiné, la verdad. O sea, aquí se enteraron primero, amigos. O sea, yo les dije quién iba a ganar Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Producer of the Year, Best Song for Greed and Media, Best Pop Vocal Album, Best Dance Electronic Album, Best Dance Recording, Best Alternative Music Album, y Best Rock Sound, Best Rock Performance. En todas esas categorías, yo les dije quién iba a ganar tres meses antes de los Grammys. No me fue tan mal en mis predicciones, amigos. Nada más me falló en... Ahora veamos. Solamente no latiné a Best Pop Solo Performance, Best Pop Duo Performance, y... Song of the Year. O sea, esas tres fueron las únicas a las que no le di, pero a las demás sí. O sea, eso me ponía muy contenta. No me fue tan mal. Pensé que iba a ser... Pensé que iba a quedar... Y que me iba a hacer la gata de que no le iba a atinar a nada. Pero no, no me fue tan mal. Y pues, llegan ustedes si les gustó los ganadores, ganó su favorito. Me gustó que todos salieron con Grammy. Harry Styles se fue con Grammy, Lady Gaga se fue con Grammy, Ariana Grande se fue con Grammy, Taylor Swift, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Beyoncé, todas. Muchas felicidades, porque estos Grammys fueron de las mujeres. Y eso me pone muy feliz. Y pues, díganme ustedes qué les pareció. ¿Quién les hubiera gustado que ganaran? No sé, díganmelo todo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chaito. Ay, Chad, estás aquí por mí. Sálvame y seré tuya para siempre. Ah, no sé si estoy listo para este nivel de compromiso. Chad, por favor, estamos atrapados en la casa con una homicida. ¡Rompe el vidrio! Basta que retires lo que dijiste. ¡Bien! ¡Sólo sálvame, Chad! ¿Y? Y seré tuya por el tiempo que tú consideres apropiado. Aléjate de la ventana. Chad será tu héroe.